Muy bien amigos, vamos nuevamente con debate de candidatos. Esta vez son damas, candidatas. Está con nosotros Cecilia García. Ella postula al Congreso por Podemos. ¿Pero cómo estás Cecilia? La 23 de Podemos. Contentísima, Carlos, de estar aquí. Contentísima por la campaña. Muchas gracias por la visita. Y Úrsula Moscoso va al Congreso por el partido morado. Úrsula, va a ser el número 23, ¿cierto? O al 23 también. ¿Las dos? No, pero definitivamente en esta campaña sí hubo bastante fuego en el 23. Definitivamente. De hecho hay una candidata que su eslogan es el fuego del 23. Y creo que es vocera de todas las 23 de esta campaña. Yo pensé que usted lo decía por otro tema. No, 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 yo me refiero al tema del fuego, de que efectivamente existe mucha energía en las candidatas del 23 que esta vez tienen propuestas para el Congreso de la República. Muy bien, entonces aclarado el tema, la duda. Bueno, a ver, quisiera comenzar con Úrsula. Úrsula, ¿cree que toda esta situación en torno a su líder va a afectar la campaña del partido? O sea, que ustedes que postulan al Congreso, además en una posición expectante de acuerdo a las encuestas, ¿puede haberse mermado en cuanto a la preferencia por este efecto Julio Guzmán o no? Mira, en realidad lo que haya sucedido o no, eso depende de Julio en cuanto a aclaraciones y declaraciones. Respecto al partido, a mí me gustaría mencionar que nosotros somos más de 10.000 militantes que por cuatro años hemos construido en la recolección de firmas y consolidado un partido político. En el país se cree que un partido es personalista, que todo gira en torno a una persona. Pero yo quiero aclarar acá que esto va más allá de una sola persona, somos un equipo. De hecho, Julio no está postulando en estas elecciones y nosotros como equipo, como partido, tenemos una lista de propuestas. Pero es la cabeza, es el líder del partido. Entonces, yo le preguntaba si esto tendrá, yo creo que sí, no sé en qué dimensión, pero si tendrá algún efecto negativo, ¿no? Mira, te puedo contar lo que yo viste en las calles. Tú sabes que somos una sociedad machista y que 7 de cada 10 peruanos consideran que vivimos en una sociedad machista, lo cual está mal y tenemos que erradicar el machismo de raíz. Esto para empezar. Sin embargo, cuando yo camino por las calles, hemos estado visitando el mes pasado, ayer estuvimos en el Naranjal, hay gente que se acerca y claro, hay dos propuestas, ¿no? Dos lados. Uno que, claro, se queja, evidentemente, y es entendible la indignación, pero otro lado te dice, oye, recién cuando yo me enteré de lo que sucedió, ahí recién decidí mi voto por el moradito, porque yo pienso como él. Entonces, claro, uno dice... ¿Cómo? ¿Se piensan escapar cobardemente de una situación cuando las papas quemen o que parte de la población no tiene esa decisión de ser desleal con algunas situaciones y algunos compromisos? Porque si es eso lo que dice... No voy a poderme detallar lo que sucedió en realidad. Es con lo que estamos peleando, estamos peleando contra el machismo. No voy a poderme detallar qué fue lo que sucedió, todos lo hemos visto, en los partes policiales están, la fiscalía también. Lo que sí voy a decir es que esas son las reacciones de la calle. Entonces, claro, si uno me pregunta si va a mejorar o va a empeorar la campaña, eso lo...